Soy Pepe Barroso, artista visual. Quiero dar mucho ánimo a todos en estas horas de confinamiento y recomendaros el arte para pasar estos días con un buen libro, una buena música, una buena película, un buen cuadro, nada más. Abrazos virtuales. Hola, ¿qué tal? Soy Paco Quintana, cantante de aquí de Algeciras y, bueno, quería desearos a todos que tengáis un feliz Día del Arte, aunque la situación que tenemos en estos momentos es un poquito complicada. Espero que estéis llevando esto de la mejor manera posible y que ojalá y todo termine cuanto antes. Quédate en casa, que esto es cosa de todos. Un beso muy fuerte y feliz Día del Arte. Hola, soy Marc Levijo, bailarina de Dante Oriental y bailadora de Flamenco y directora de ESO, la Escuela de Danza Flamenco y Oriental que tenemos en San García y en Algeciras. Y venía a desearos un feliz Día Internacional del Arte. Me llamo Antonio López Canales, soy pintor. 15 de abril. Día Mundial del Arte. Este año no hay posibilidad de celebrarlo en museos, teatros, galerías de arte, en las calles, pero es que tampoco tenemos ánimo. ¿Cómo lo vamos a tener? A quienes nos movemos en el mundo de la pintura, escultura, arquitectura, teatro, música, poesía, cine, a todos ellos, quisiera transmitirles mi deseo de que nos esmeremos en nuestra creatividad, en la realización de obras que ayuden a hacer felices a los demás y a contribuir a la consecución de un mundo un poco mejor. Gracias. Sigamos el confinamiento, salvemos vidas desde casa, volvemos a quienes nos están haciendo desde fuera, mandemos toda nuestra energía positiva a través de la literatura, la música, la poesía, etcétera, etcétera. Soy Juanjo Argoña Mariano, cantor. Os doy las gracias a todos y a todas por vuestro ejemplo. Hola, soy Rocío Cardera, profesora de baile flamenco. Os mando este vídeo para dar mucho ánimo y para celebrar el Día Mundial del Arte. Hay muchas maneras de comunicarlo, de sentirlo y vivirlo, y yo lo hago a través del flamenco, que es el arte de mi tierra y el sentir de mi pueblo. Hola, soy Chico Valdivia, músico, compositor y profesor de música algecireño, y quiero felicitar a todo el mundo el Día Mundial del Arte. Salud. Muy buenas, amigos de la fotografía. Soy José Luis de los Ríos, presidente de AFSUR. Desde nuestra asociación queremos felicitar a todos los artistas y amantes del arte. Pese a los tiempos difíciles que estamos viviendo, no dejes de disfrutar y de participar del mismo. Un saludo a todos. Hola a todos. Me llamo Juan Carlos Ocaña, soy compositor y director de la Orquesta Sinfónica de la Quecía. En estos momentos que estamos viviendo con tanta incertidumbre, el arte puede ser un bálsamo para nuestro espíritu. De todo corazón os deseo que salgamos todos de esta piel y que llegará un día no muy lejano en el que este mal sueño termine. Pero habremos aprendido una lesión que nos hará mejor personas y a su vez nos haga mejor sociedad. Os mando un fuerte abrazo. En el Día Mundial del Arte quiero recordar el papel indiscutible que la cultura tiene en la sociedad. En estos días la principal preocupación es la salud. Sin duda el esfuerzo debe concentrarse sin padear las consecuencias de la pandemia que nos ha tocado vivir. Cuando todo acabe y volvamos a la normalidad, el arte y la cultura continuará aportando su granito de arena y consolidar y acrecentar muchos aspectos de la vida cotidiana que también nos aportan salud. Música, junto a las demás artes, forman parte del engranaje que estimula las emociones y expresiones que el ser humano necesita para su formación y libertad. Felicito hoy desde casa a cuantos se acercan al mundo del arte sin cualquier medida o disciplina y animo a quienes dedican su vida a ello pues el mundo sin belleza es menos mundo. Hola, soy Mario de los Santos, artista, bailador, flamenco de Algeciras y hago este vídeo para mandar un saludo y muchas fuerzas, mucha salud y muchas bendiciones a todos los artistas y a todos los seguidores del arte en este día tan importante para el mundo. Ya sabéis lo que digo, el arte y la vida van de la mano. Sin vida no hay arte y la vida sin arte es difícil. Muchos veces. Gracias. 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 Gracias.